Capoeira es un baile, pero que tiene música y como puedes escuchar también hay, cantan, pero también involucra patiadas, ataques, defensas. Yo lo defino más como un arte marcial. Aunque cada quien puede dar una definición en particular, ya que puede parecer solo una mezcla de baile, arte marcial y música, es mucho más que eso. Estamos moviéndonos todo el tiempo. Carlos Herrera es instructor de capoeira en Phoenix y me dio la bienvenida para enseñarme los pasos básicos y entender la fortaleza que se necesita. Es un buen ejercicio totalmente para tu cuerpo, la mente y también la ayuda con estrés. Pero no fue sino este pequeño capoeirista quien tomó las riendas para enseñarme a hacer masaje. ¡Muy bien! 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 Gracias.